La reconstrucción de la carretera Salado-Lentag a nivel de hormigón en una extensión de 55 kilómetros inició el 2005 y la fecha de terminación era mayo de 2009 con una inversión de 30 millones de dólares. Sin embargo, la obra no fue entregada de forma oficial ese año por parte de la empresa constructora al Ministerio de Transportes y Obras Públicas debido a los daños que prematuramente se presentaron en ciertos lugares. Cuartamentas del hormigón se registraron en más de 30 sitios, por lo que fue necesario que la empresa contratista efectúe labores de reposición del cemento. Se ofreció que los trabajos durarían 30 años. Sin embargo, en septiembre de 2014, ante el deterioro de la capa de rodadura, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas anunció la reconstrucción de la vía Cuenca-Girón-Pasaje hasta dejarla con una capa de asfalto en toda la ruta de 140 kilómetros por un monto de 31.262.479 dólares con 89 centavos. En ese entonces, Gonzalo Cobos, titular de la Subsecretaría Regional 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, señaló que la obra sería ejecutada hasta diciembre del 2015 en tres tramos. El primero, Salado Lentag, en el cual se colocará una carpeta de hormigón asfáltico de tres pulgadas. El segundo, Lentag San Francisco, el tercero, San Francisco Pasaje, al finalizar el proyecto, toda la vía contará con señalización horizontal y vertical, se ofreció. En febrero de 2015, de acuerdo con Gonzalo Cobos, Subsecretario de Obras Públicas y Transporte, se ejecutó una multa por 1.900.000 dólares por varios incumplimientos de parte de la compañía, entre los que se mencionó la falta de personal y maquinaria en diferentes frentes, así como el incumplimiento de los cronogramas previstos. En 2015 se conocía que la obra vial estaba a cargo de la constructora Bopeca, subcontratista de Sinoidro. A finales del año 2015, la asambleísta Osvaldo Larriba hacía varios reclamos por la lentitud de los trabajos e incumplimientos de los plazos previstos. En noviembre del 2015 mencionó que hará llegar el particular al titular del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, Walter Solís, y pidió al gobernador que se apersone de los mismos, a fin de velar por los intereses de los asuallos y lograr la debida atención como ocurre con otras provincias. Para julio de este año fue el nuevo plazo que se dijo se entregaría a la carretera en óptimas condiciones, pero desde hace meses no se ha visto personal trabajando en la misma, al menos en el tramo Cuencalentag, lo que sí se evidencia son las malas condiciones especialmente en el carril derecho si se considera la dirección sur-norte. Además falta mantenimiento en cunetas, algunos lugares están cubiertos por vegetación y otros materiales. Existen puntos críticos como son a la altura de Tarqui, en Girón a la salida hacia la costa, Santa Ana, Leocapac, Rircay, entre otros. Los conductores deben hacer maniobras para esquivar los baches, lo cual acrecienta el riesgo en esta carretera que une a las provincias de la Azuay y el oro y que tiene un alto tráfico vehicular.